Nueva tertulia en cambio de rasante de la mano de Eurosiniestro y para hablar del caso que tenemos hoy concreto para comentarles a ustedes tenemos a Carlos Rial y a Felipe Viso y si hace unas semanas les hablábamos de los problemas que pueden ocasionar aquellos accidentes, aquellos siniestros que sufrimos en el extranjero poníamos un caso claro ocurrido en Portugal hoy vamos a seguir ahondando en ese tipo de accidentes sufridos en otros países que no son el nuestro porque nos lo ha pedido la gente tras ver ese caso y también porque nos están ocasionando muchísimos problemas y ahora más que estamos en época veraniega y la gente pues decide viajar a otros países Carlos, Felipe, el caso que tenemos hoy es un caso muy serio porque además es un caso que ha tenido consecuencias que hoy en día las sigue teniendo físicas para una persona unas lesiones graves y es un caso que ocurría en Grecia no sé si nos podéis contar un poquito los antecedentes cómo pasó, qué fue lo que ocurrió Sí, nada, estos son dos ciudadanos españoles se van de turismo a Grecia y alquilan una motocicleta circulando con ella, no saben el motivo pero hay un accidente porque ellos lo que recuerdan es que despiertan en el hospital y despierta uno de ellos, el conductor su pareja está en coma y él despierta y bueno, pues en un país extranjero donde no entiende el idioma pues la situación es un poco caótica la verdad que le fue bastante duro y a partir de ahí, bueno, pues lo que intenta lógicamente es la repatriación, venirse para España él recuerda que su mujer tenía un seguro contratado con una aseguradora para estas contingencias y intenta contactar... Conocida la asistencia en viaje, ¿no? Sí, asistencia en viaje, contacta con los familiares en España y la aseguradora, el balón es fuera que él pague todo y que luego ya aquí ya se verá que no sé qué, todo etéreo nada por escrito, nada, correos electrónicos, nada esto, pues teniendo en cuenta las circunstancias donde su pareja está en coma además con una peculiaridad que su pareja estaba embarazada por encima pues la situación fue bastante crítica, ¿no? A todo esto que ellos les dicen que son culpables él no se puede acordar de nada no recuerda cómo es el siniestro y lo único que sabe es que su pareja y su posible futuro hijo está ahí, ¿no? El sin sabor ya de no saber si la compañía seguro se va a hacer cargo digamos que es un mal menor dentro de que si la economía no se lo permite pues esa persona tiene un doble problema, ¿no? Es traído aquí a España y medicalizada, lógicamente y el Serga sin ningún tipo de problema lo primero que hace es cuidarla con unos costes altísimos que luego va a intentar repercutir y lógicamente cobra pero lo primero que hace el Serga es atenderlo ni se plantea en ningún momento si esto, quién lo va a pagar o no esto hay que decirlo porque es muy importante para nosotros que una vez más que hablamos mucho de nuestra sanidad y aquí, contrariamente a otros centros lo primero que hacen es atender a la persona, ¿no? Por suerte además los cuidados fueron bastante buenos y podemos decir que después de un mes y pico en coma esta persona salió de coma y el niño pues pudo venir, ¿no? Entonces los primeros problemas que fueron los desembolsos económicos que tuvieron que soportar la familia sí es cierto que luego la aseguradora en España se hizo cargo luego esta gente, bueno, pues ante las problemáticas que tenían nos contratan a nosotros para intentar solucionar el problema y reclamar a la aseguradora de la motocicleta su parte y aquí empieza otro problema añadido, ¿no? porque hablando con ellos nos enteramos que tienen otro seguro además de la asistencia un seguro de accidentes que tenía ella que le cubría una particularidad que en España no es reconocida por la parte del baremo que es cuando tú estás en hospital puedes estar también en la UCI o simplemente hospitalizado es decir, pues operan de brazo pues yo tengo una cama pero claro, no es lo mismo estar en la UCI que tal pues aquí también iniciamos una reclamación donde la aseguradora pues primero no contesta después intenta quitar días no, una aseguradora española española ahí, bueno, pues por suerte conseguimos que la aseguradora respondiese después de dos meses de ardua negociación y pagase el 100% lo que le correspondía pero es importante matizar, ¿no? es decir, que en España el baremo español no reconoce que una persona puede estar en la UCI como un daño a mayores a toda la familia ¿vale? con lo cual se paga igual estar en un hospital que estar en una UCI o sea, nos parece que en cualquier país europeo sí se está reconociendo y aquí no se ha reconocido el tema todo esto nosotros también intentando lógicamente comunicarnos con la compañía extranjera y buscando cuál es el representante legal en España que esto fue una bueno, pues también complicado puesto que es una operadora que solo funciona en Grecia que nosotros sepamos, ¿no? todo esto la comunicación bueno, pues con todo teníamos que tener los escritos traducidos son traducción jurada toda la documentación hay que traducirla y claro, bueno el griego pues con el latino pues no tiene nada es bastante complicado no encontrar a alguien ha sido bastante complicado y hoy en día pues esta situación estamos todavía en una fase de negociación porque ella todavía está saliendo de todos los graves perjuicios que ha tenido ¿no? bueno dentro de lo malo ha salido bien porque ella está bien creo que el niño también ¿no? está bien eso es muy importante que eso ha salido todo bien pero claro yo me imagino que esta gente el miedo que puedan tener después de toda la deuda ¿no? como decimos aquí el pufo que debieron de haber adquirido ¿no? porque yo me imagino que allí en Grecia no sé cómo ellos estuvieron un tiempo hospitalizados me imagino las pruebas diagnósticos no estuvieron en la UCI ya estuvo en coma y después salió cuando se vino para acá se vino en coma y se vino en un avión medicalizado todo el rato estuvo monitorizada hasta que ingresó aquí otra vez en el en el Serali como te comentó Felipe ha estado ahí mucho tiempo ¿y los gastos de allí? bueno los gastos de allí los gastos de allí los gastos de allí de momento no se los han reclamado porque ellos lo que hicieron fue un desembolso allí que luego recuperaron aquí es decir eso por la asistencia el seguro de asistencia en viaje lo recuperaron al llegar a España ¿vale? pero a ver también lo que es criticable es que tú tengas un seguro de asistencia en viaje y con un problema tan grande como este que la aseguradora no te adelanta el dinero porque ¿qué pasa si no lo tienes? es decir estás tirado en un país extranjero con tu mujer en un hospital en coma embarazada y tienes que buscarte la vida es decir al final recurrir a la familia amigos o lo que sea para que te manden el dinero para poder contratar un avión medicalizado y venirte aquí porque el seguro no te lo paga y te lo paga cuando llegas a España pues menudo seguro no y además es algo que siempre nos venden no oye si te vas es imprescindible tal y al final pues tampoco bueno le ha servido ¿no? pero sí claro pero le ha servido después de pelearlo claro después de estar aquí ya ¿no? es decir ya lo ideal hubiera sido pues que el seguro se lo hubiera gestionado que para eso lo pagas bueno esto es un tema bastante complicado más ahora lo que decía yo al principio que estamos en época veraniega nos vamos todos fuera mucha gente está pensando bueno pues yo me voy fuera ya no cojo ni motocicleta ni nada hombre la vida hay que seguir intentar viviéndola pero tenemos que ver los mecanismos que podemos tener a nuestra disposición para intentar defendernos ¿no Felipe? sí aquí hay que minimizar los riesgos dentro de que una cosa que siempre repetimos es cuando cogemos un seguro por lo menos por lo menos invertir un tiempo en leer qué contratamos qué es lo que estamos contratando no que nos digan no no ya tiene usted asistencia de carretera sí yo tengo asistencia de carretera o tengo asistencia de viaje ¿qué tengo? ¿qué me cubre? ¿me cubre repatriación? ¿me cubre estancia? ¿me cubren mis familiares? ¿qué me cubre? porque el gran problema es si yo lo tengo como en este caso pues tarde o temprano me van a devolver el dinero pero si aún por encima de tener ya una desgracia no lo tengo cubierto y cuando vengo aquí a España y leo realmente la póliza no lo tengo cubierto pues por mucho que vaya a Eurosinestro o a donde vaya nadie me va a poder reclamar ¿no? entonces ya es bastante duro que la compañía no responda que aún por encima la cobertura que tú creías que habías contratado no te cubra ¿no? y ahí Carlos siempre lo incide es decir las personas no vemos realmente lo que nos estamos contratando presuponemos siempre que va a cubrir el riesgo posible riesgo que vamos a tener y desgraciadamente dentro de las coberturas hay muchos tipos de coberturas ¿no? y es muy importante insisto no perder tiempo sino invertir tiempo en ver qué es lo que estamos asegurando cuando nos vamos al extranjero puesto que no deja de ser unos países donde nosotros somos extraños donde nos sentimos siempre más débiles y si además tenemos una desgracia pues en ese momento todo es en contra ¿no? y la mayor parte de los seguros que en este sentido que se ofertan por parte de las compañías o que nos recomiendan que vamos a una agencia y nos dicen tal ¿la mayor parte de estos seguros son en este caso como tenía esta pareja que le ha costado pelearlo pero tenía todas esas cláusulas bien atadas o la mayor parte no? es decir los seguros de asistencia en viajes son bastante homogéneos es decir casi todos cubren prácticamente lo mismo lo único que a lo mejor puede haber diferencias entre pues que te cubra un mayor espacio de tiempo que estés hospitalizado o una mayor cuantía o algo así pero en realidad las los casos o los supuestos que cubren suelen ser prácticamente los mismos de todas formas aquí en este caso había dos tipos de seguros es decir el seguro de la motocicleta que tenían ellos y el seguro privado que tenían de asistencia en viaje de hecho una de las cosas que nos ha facilitado mucho la labor y que siempre insistimos es que ellos antes de venir en este caso el marido consiguió que la policía griega le facilitase una copia del atestado en griego pero luego por lo menos tenía una copia del atestado ¿por qué? pues que luego podemos se pudo traducir se pudo identificar al conductor contrario la compañía de seguros etcétera dificilísimo de solucionar es cuando te vienes para acá y no traes nada es decir si no traes datos de ningún tipo luego es muy complicado al final estás a merced de que la compañía si le consigues identificarla o que el representante legal en España si consigues identificarlo te quiera reconocer las cosas quiera reconocer que tiene el seguro quiera reconocer que fue culpa suya etcétera etcétera por eso insistimos siempre en que es esencial hacerse con el mayor número de datos posibles y traerlos porque ya luego desde aquí ya se podrá mover las cosas ¿no? pero si te vienes sin nada luego conseguir que desde el país de origen te manden documentación y documentación que te pueda favorecer y que puedas con esa es muy complicado y luego pasa una cosa también digo yo yo siempre me pongo en la parte que implicada ¿no? ¿hay posibilidad de que esos seguros de asistencia en viaje se puedan solapar con algún tipo de seguro que tengamos nosotros por ejemplo seguro de vida seguro de accidentes porque a veces firmamos cosas y no sabemos ¿no? por ejemplo con los seguros de hogar hay seguros de hogar que cubren accidentes que tengas fuera del domicilio incluso como peatón o como ciclista tú puedes irte a lo mejor de viaje al extranjero y te atropella un coche y tienes una cobertura por tu seguro de hogar hay otros que no que están restringidos al territorio nacional y hay otros que no cubren eso que solo cubren los inestos del hogar luego hay seguros de asistencia sanitaria que cubren las dos cosas tanto los accidentes la asistencia sanitaria de verdad de una enfermedad común como de un accidente entonces por ejemplo en el caso de estas personas si hubieran tenido un seguro de asistencia sanitaria pues pudieran haber ido a lo mejor a un hospital que hubieran elegido ellos y luego al llegar aquí a lo mejor no tendrían que haberse ido al Serga si podrían haber elegido otro hospital etcétera pero sí que es posible que haya concurrencia de seguros no porque es que digo yo que los españoles muchas veces firmamos seguros y pólizas por firmar porque hay que siempre que nos venden eso de seguro de asistencia pero es que igual es lo que dice Carlos tienes un seguro sanitario tienes un seguro de accidentes y igual con eso ya te llega leyendo bien la letra pequeña sí pero eso ya es un problema muy individual es como el pago que hacemos con la tarjeta si tú pagas una tarjeta pues igual te dicen que en caso de que tal que tienes una cobertura de asistencia o que tienes un seguro de vida bueno pues estas cosas mejor tener de más que tener de menos ¿no? y como venía diciendo Carlos las coberturas más o menos vienen siendo lo mismo lo que pasa que luego está ¿qué te cubro? pues te cubro durante un tiempo una estancia o te cubro una cantidad de dinero claro porque es que a veces nos blindamos pero no sabemos qué armas tenemos para blindarnos por eso es importante que una persona cuando gestione los seguros que quiere contratar en vez de ir contratándolos él de forma individualizada pues o a través de internet o así lo ideal es que acude a un corredor de seguros y que éste le valore los seguros que tiene y los riesgos que tiene y cómo cubrirlos de la forma más eficaz y más económica posible para no duplicar los seguros para no pagar primas de más y para no quedarse al descubierto porque hay gente que se cree que tiene muchas cosas cubiertas que luego realmente no las tiene bueno pues yo creo que hemos dado información muy útil hoy atención cuidado con todo lo que pase esos accidentes en el extranjero y todo gracias a Eurosiniestro Carlos, Felipe muchísimas gracias siempre nos aclaráis un montón de dudas nos vemos en otra ocasión y nada más y a vosotros deciros que cambio de rasante sigue adelante y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!